¡Mueve la cabeza! 3 4 4 3 4 5 9 10 10 11 11 13 13 14 15 16 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y libres viviremos y lo conseguiremos. Gracias, Paquita. Porque ahora me toca hablar de la mujer, ese ser supremo, lleno de valentía, de fortaleza, de perseverancia, de constancia. Que a lo largo de la historia se le ha quitado tanto, pero tanto, que acabaron quitándole el miedo. No, callada no es tan bonita. Estás bella cuando hablas y arde todo tu alrededor. Estás bella cuando persigues tus sueños, cuando alzas la cabeza y sigues adelante. Porque cuando no puedes, no puedes. Y sigues pudiendo. Para todas las mujeres presentes. Por nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, nuestras hermanas, nuestras primas, nuestras hijas, las generaciones que vienen. Porque vivan en igualdad de condiciones. Porque sean libres. Gracias. Gracias por traernos a este mundo. Gracias por todos sus sacrificios. Gracias. Esto es para ustedes. Gracias. 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 Gracias.